Hoy quiero darle la gracia muchachos, quiero darle la gracia por estos 45 días. Lo dije el día de mi cumpleaños, son un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos viajamos, de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada muchachos. 45 días sin ver nuestra familia muchachos, 45 días. El dibu, el dibu fue papá, fue papá y no pudo ver la hija todavía, no la pudo hacer papá. El chino igual, lo vio un ratito nomás, tuvo un ratito nomás muchachos y todo por qué, por esto. Por este momento, porque teníamos un objetivo muchachos, teníamos un objetivo y estaba un pasito a conseguirlo. A un pasito y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, pues nos vamos a salir, vamos a levantar esa copa y nos vamos a llevar para Argentina para disfrutar. Con nuestras familias, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná muchachos. Para que sea más lindo para todos. Así que se hagamos confiados y tranquilos, que esta lo vamos a llevar para casa. ¡Vamos! ¡Vamos!